¿Hombrecitos los papi? ¿Eh? ¿De quién eres el hombrecito? ¿Tú eres el hombrecito? Ah, ¿estás comiendo? Cocón. ¿Cocón? ¿Eso no es cocón, papi? ¿Eso es plátano? ¿Eso es plátano? Plátano. ¿Plátano con qué? Pano. ¿Eso no es pan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papi? Cotá. No. ¿Eso es plátano? ¿Eso es plátano? Plátano. Cómetelo, plátano. Cómetelo, plátano. Con la cuchara. ¿Cómo es la cuchara? ¿Cómo chingas el plátano? ¡Anda! ¡Qué rico! ¿Y salame? ¿Cómo es salame ahora? ¿Cómo es salame? ¿Ana esta es salame? ¿Cómo es salame? ¿Se acabó? Pues dile cájale, por favor. Dile cájale. No, papi. Cómate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso que tú vas a comer? ¿Qué es? ¿Pechán? Come. Come. Come with them.